Escúchame unas palabras que ya no puedo soportar aquí en el alma siempre es difícil a tu corazón pero es mejor para los dos si no has olvidado Perdóname y toma esta flor aceptando mi error en ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó lo descubrí pues no dejo y pensado y pensado en ti y pensado en ti y pensado en ti y pensado en ti